Música Que alegría poderles decir bienvenidos y bienvenidas a su médico en casa a un espacio de tele Antioquia en directo para que aprendamos a prevenir en salud desde el autocuidado Somos un cuerpo físico, un cuerpo mental y lógicamente un cuerpo espiritual Aquí buscamos el equilibrio de esos tres cuerpos, como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno Ustedes pueden marcar nuestras líneas en cualquier momento 01-8051-5015 es la línea para llamadas de larga distancia Y para llamadas locales tenemos la línea 232-4604 Hoy vamos a hablar sobre la salud visual, cómo prevenir enfermedades Ese es nuestro objetivo Hoy vamos a hablar de conjuntivitis Algunos mitos, algunas realidades Pero sobre todo cómo prevenirla, cómo evitar el contagio y cómo tratarla Vamos a hablar con el médico especialista, oftalmólogo Él es el doctor William López Toro de la clínica Clofán Gracias por estar aquí con nosotros doctor, bienvenido Gracias, muy amable Y para empezar vamos a aprender cómo está compuesto el ojo Y especialmente dónde está ubicada la conjuntiva donde se produce esta inflamación La conjuntivitis doctor Muy bien, bueno en este ojo esquemático pues se muestra las diferentes capas Los dos segmentos del ojo Que es la parte anterior, la parte posterior Y lo que vamos a hablar hoy, pues el tema que nos incumbe la parte anterior, la conjuntiva Es como la parte blanca del ojo, ¿cierto? La parte blanca, el recubrimiento externo blanco, normalmente blanco que tiene el ojo Bien, cuando uno a alguien le dice tienes el ojo como rojo, como coloradito No necesariamente es conjuntivitis, puede ser cansancio, pero la conjuntivitis entonces, ¿cómo podríamos definirla? Bien, es una inflamación de ese segmento, el término itis, inflamación, hace referencia a que esa parte que normalmente es blanca Se inflama, se torna roja por factores ambientales Vamos pasando doctor, por favor Por bacterias Son muchos los factores Así es, así es Bien, doctor, esa parte del ojo que es blanca puede tornarse de acuerdo con otras patologías o enfermedades Como en tono amarilloso, pero de eso no nos vamos a ocupar hoy Vamos a centrarnos en la conjuntivitis, que ya usted nos decía que es la inflamación de la conjuntiva ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad en los ojos? Bueno, básicamente hay factores ambientales, es lo más común Causadas pues por el computador, la exposición al polvo, al aire O al polen A la contaminación, al polen, las alergias Y unas causas más no tan frecuentes, digamos Son las infecciones virales, bacterianas, por hongos, parásitos, etc. La caspa animal puede generar conjuntivitis Totalmente, los ácaros, los gatos, los perros El pelo de los gatos puede en algunas personas originar la conjuntivitis, esa inflamación de la conjuntivitis Claro, es muy común, en los niños básicamente De la conjuntiva Es muy común en los niños, los niños que se rascan cuando están expuestos al perrito, al gatico Cuando van a piscina, que no les ponen las gafitas de seguridad, pues son ojitos alérgicos Se ponen rojos, el niño se está rascando Después ahí seguramente secreción, porque se crea un círculo vicioso con el rascado Son síntomas muy frecuentes Muy frecuentes Muy frecuentes ¿El ojo seco también podría ser una causa? Mucha Muy frecuente Muy frecuente el ojo seco Las personas de edad, la menopausia, medicamentos, trabajar expuestos a las luces, al computador Es causa de ojo rojo, más no conjuntivitis Hay que diferenciar, no todo el ojo rojo, como decías, es conjuntivitis Los ojos, para algunas personas que tienen oficios donde están en contacto con aire contaminado O con mucho aire, en fin, por eso la salud a nivel empresarial requiere de alguna prevención específica Y mucha gente dice, ¿por qué me hacen poner unas gafas? Así es precisamente cuidando la salud visual Claro, los trabajadores que se exponen a la radiación, digamos los soldadores, los obreros de la construcción Es un riesgo Es un riesgo bien alto y uno ve en la consulta diaria pues accidentes laborales causadas por radiación O las personas que pegan cemento, pintores, etcétera, que no se cuidan Pues partículas que entran al ojo obviamente causan una conjuntivitis, un ojo rojo, una conjuntivitis, una inflamación Popularmente también se le puede llamar mirada china Esas son las virales, entonces cuando se hace esa connotación se hace referencia a las contagiosas Que es contagiosa, pero eso es un mito que si te miran con eso Ah bueno, pero no se me delante doctor López Que vamos a hablar ahorita precisamente de los mitos y de las realidades en relación con esta enfermedad de la conjuntiva En los ojos, la conjuntivitis, la inflamación de esta parte del ojo Doctor, cuando vemos al niño con el ojo irritado, ¿cómo podríamos detectar que realmente es una conjuntivitis y no otra cosa diferente? La presencia de secreción Cuando hay secreción lo que llamamos lagañas, legañas Vamos a ver una imagen precisamente Una imagen Exactamente, en esa imagen se ve muy claramente ese tipo de secreción La presencia de esto, si es de color amarilloso, verdoso, blanquecino Casi siempre nos habla de que hay una conjuntivitis de tipo bacteriana Cuando hay más lagrimeo, más inflamación en el párpado, más hinchazón, más picazón Hace más referencia o es viral o es alérgica Entonces hay que estar muy atentos como a la presencia de secreción fundamentalmente Vamos nuevamente a la imagen anterior de esta mujer adulta Para que veamos una irritación o una inflamación mucho más leve que la anterior que veamos en el niño Así es Vamos a ver nuevamente esta imagen, por favor, Cris, ahí la tenemos Esta es una inflamación como mucho más básica Sí, un enrojecimiento leve Un enrojecimiento, eso es por ojos secos Básicamente hay ojos más sensibles Personas que trabajan frente al computador 8, 12 horas Llegan a su casa a seguir trabajando en computador Un camarógrafo, por ejemplo, podría también estar predispuesto Total, total, sí, sí Estos ambientes de mucho aire y mucha iluminación El ojo siempre se reseca, o sea, una buena costumbre de mantener hidratación El ojo lubricado ¿En qué se diferencia ese líquido blanquecino amarilloso que veíamos en el ojo del niño Por la conjuntivitis y la gaña normal cuando una persona despierta? Por la consistencia Normalmente salen secreciones que son duritas, que no tienen un carácter infeccioso Es más como la suciedad que se acumula y el ojo la expulsa Entonces esto no es purulento, no es con una consistencia fea Muy bien, doctor López, oftalmólogo de la clínica oftalmológica de Antioquia Clofán Después de mensajes vamos a continuar con este tema tan interesante Hablando sobre algunos mitos y realidades Por ejemplo, los lavatorios con el agua de la rosa amarilla sirven para tratar la conjuntivitis ¿Se puede contagiar dándole la mano a la persona infectada y luego llevándome la mano al ojo? ¿Puede en algunas situaciones el consumo de algunos elementos o sustancias ¿Puede desencadenar la conjuntivitis? Todo eso lo vamos a aprender después de estos mensajes Gracias por mantener abierta la puerta y la ventana a su médico en casa La ventana que es esta pantalla de Tele Antioquia, TV en Grande Ya volvemos Hoy hablamos en su médico en casa de prevención de enfermedades oftalmológicas Hoy específicamente la conjuntivitis Y pues en relación con este tema hay muchos mitos y realidades Seguramente ustedes en sus casas tienen preguntas que hacer Por eso vamos a llamar o a saludar a la señora María Que nos llama desde el municipio de Guarne en el oriente antioqueño Buenas tardes María María, hola Don Héctor, buenas tardes Héctor para usted Ay, muchísimas gracias Héctor Bienvenida, ¿qué la trae por aquí? Muchísimas gracias, para felicitarlos por el programa Sepan que los escucho todos los días Me parece maravilloso, maravilloso este programa Muy instructivo Para muchas personas que necesitamos tanto de ustedes Tan linda, eso se merece un... Muchísimas gracias por ese programa tan maravilloso Y tan instructivo como Le reitero porque en realidad son programas que Llegan a uno acá al campo Nosotros somos del campo Yo soy de acá de Guarne ¿En qué vereda vivimos? En la avenida San José Ah, muy bien Los escucho todos los días A partir del día que empezaron el programa Un abrazo para todos sus vecinos y familiares Muchísimas gracias Héctor Bueno señora En mi inquietud es Sí Lo que pasa es que yo sufro mucho de las vistas Pero estoy en tratamiento con el oftalmólogo Sí Pero le digo al oftalmólogo que me lloran mucho los ojos Me lagrimean mucho ¿Qué podría hacer para que los ojos no me lagrimearan tanto? Le pregunta al doctor para que me haga el favor y me responda Muy bien, doña María Quédese ahí un momentico, doctor López Si usted quiere hacerle alguna pregunta adicional a doña María ¿Qué enfermedad le han dicho que tiene concretamente? Tengo sospecha de glaucoma Ya, sospecha Sí, las en general las inflamaciones del ojo no siempre son conjuntivitis ¿No? El glaucoma puede causar ojo rojo, las uveitis, inflamaciones, otras causas No todo ojo rojo es conjuntivitis Mencionamos las alergias, la resequedad Y el lagrimeo es un fenómeno digamos como de rebote o de una respuesta a algún medicamento O algo que debe haber en su entorno donde usted viva Que le está generando irritación Entonces el ojo responde con el lagrimeo El lagrimeo es un mecanismo de defensa del ojo ante una respuesta ¿Quiere como purificar además el ojo? Sí, es como que trata de limpiar de algo que no está bien digamos en su entorno Entonces el lagrimeo es un mecanismo de respuesta Doctor, usted es tan amable y me dice O sea, yo por qué Porque a mí me lagrimé en los ojos, no necesito echarme unas gotas Sí, sí, a eso iba Entonces cuando es simpático como que si me lloran como me echo lágrimas Pues si ya la tengo bastantes Pero esas lágrimas que produce su ojo no son lágrimas digamos normales Porque son un mecanismo de defensa de algo externo Entonces la lubricación es muy importante O sea, si es importante los colirios normales Que se lo formulará su oftalmólogo Trate de no automedicarse Que eso es un punto de importancia Aunque él no me lo recete Porque como él no me lo receta a mí me da miedo echármela Me da como cosa porque como estoy en manos del doctor Del oftalmólogo Entonces me da miedo comprar una medicina para automedicinarme Viendo que él no me receta esa droga Sí, es cierto Como sugerencia pues decirse en su próxima cita Pero las lágrimas artificiales que venden en el mercado Pues son no son dañinas, no tienen problemas Se llaman lágrimas artificiales Lubricantes Lubricantes que la verdad no tienen efectos adversos Las puede usar Las venden así con ese nombre Hay muchos nombres Pero pues no viene al caso mencionar Pero lubríquese los ojos Póngase un par de gotas al día Y eso ayuda mucho a mejorar Ese lagrimeo reflejo que le está pasando Doña María un abrazo Muchísimas gracias y una feliz tarde Que se mejore De nuevo felicitaciones Muchas gracias Héctor Cuide esos ojitos para que nos siga viendo todos los días a las 6 de la tarde en directo Claro que no me va a faltar siempre estaré pendiente de ustedes Bueno señora, Dios la bendiga Muchísimas gracias, hasta luego Doctor, mitos y realidades en relación con la conjuntivitis ¿Se contagia solo con mirar a la otra persona? No, eso es un mito definitivamente ¿Se contagia cuando la persona infectada se lleva la mano al ojo? Pasa la infección a la mano y le da la mano a alguien Y esa persona se toca su ojo? Es así Ahí sí se contagia Ahí sí O cuando la mamá besa a su niño, a su bebé Si ella lo tiene se la pasa a él o él se la pasa a ella Luego esta se la pasa al esposo Pues cuando hay un contacto directo de besos Normalmente es así O cuando se limpia uno se manda mucho la mano al ojo Luego puede pasar así a otra persona ¿Yo puedo contagiar con mi conjuntivitis a mi mascota? Más al revés La mascota lo contagia a uno Digamos Uno ve si los niños que están muy cerquita Que le lamen la cara, que duermen con ellos Muy bien Una persona tiene conjuntivitis y de pronto le presta sus gotas lubricantes inofensivas a otra persona ¿Y esa persona puede infectar con esas gotas? Muchísimo No es ninguna buena sana No es una sana costumbre hacer eso Prestar gotas A nadie A nadie Sí, porque a menos que uno sea muy cuidadoso Cada caso es diferente Sí Y es fácil contaminar los frascos Los colirios se contaminan muy fácil con el roce O cuando hay una infección Pues se contamina el frasco Así que no es bueno Bien Los lavados con la rosa amarilla ¿Son buenos para controlar la conjuntivitis? Sí ¿Lavar los ojos? Sí, sí, sí Esa sí, digamos, es una costumbre, una tradición Pero esa sí es sana Digamos, el té La caléndula La agua palena acelerada, como decían algunos de nuestros ancestros Pero la verdad, eso no está comprobado Más mito Pero es más mito Pero la caléndula, por ejemplo El té de la manzanilla De hecho, lo recomendamos en las cirugías Después de párpados, operaciones Párpados, cirugía estética Se ponen compresas con estas hierbitas y funciona Doctor, ¿cuál es el tratamiento para la conjuntivitis? Inicialmente que lo haga un médico, ¿no? Pues no automedicarse Sí Que no sea el de la farmacia Pues no ponerle en manos del farmacéutica Que te resuelva tu problema Claro, que no tiene conocimiento en la experiencia Porque además, como hay muchas clases de conjuntivitis Puede ser un hongo, un virus, una bacteria, una alergia Un parásito, etcétera Así que, pues la primera recomendación es que sea su médico Quien se lo recomiende Y si es bacteriana, pues con antibióticos Si es un virus con antiinflamatorios Y etcétera Y una vez ya tenemos el tratamiento que nos ha recomendado el médico ¿Las gafas oscuras, por ejemplo, con filtro UV son necesarias? Muy importantes, sí Aparte de la medicación, está la higiene Como decías, lavarse con compresas tibias Con caléndula, está bien Protegerse del sol La gafas oscuras Y no tocarse, que eso es muy importante No tocarse los ojos No tocarse los ojos Ese rascado que vemos Y que uno quiere, que es tan satisfactorio Que se siente rico Muy bien Tocarse, tratar de no hacerlo Y esa persona que tiene conjuntivitis Y dice, yo no me pierdo su médico en casa esta noche Pero hasta le duelen los ojos No debe ver televisión, ni debe ir a cine Debe bajar, disminuirla Poner en reposo, digamos, los ojos Y evitar mucha luz Evitar la luz Y evitar el aire acondicionado Las corrientes de aire El cloro de las piscinas El humo del cigarrillo Todas las cosas irritantes La laca, los desodorantes, los perfumes Las lociones pueden afectar Mucho La recuperación Mucho, sí Evitar mucho exponerse No maquillarse El maquillaje en las mujeres Es una causa bien frecuente de alergias Tantas cosas cosméticas Que hay actualmente Y eso es otro capítulo importante En este tema de las alergias Doctor, y el maquillaje permanente ¿La línea en el ojo podría traer problemas? No A ese nivel No, no, no Esas, de hecho, recomendamos a las personas alérgicas Que se hagan un tatuaje A las mujeres Es más sano ¿La linecita en el ojo? La linecita, sí Porque ya se evita el contacto diario Con un alergeno Que es el lápiz Que está generando la inflamación El tatuaje es una buena alternativa Es cierto Doctor, el humo del cigarrillo Terrible Afecta muchísimo Mucho, mucho Pues personas alérgicas Y así uno no sea alérgico Uno siente Yo lo siento cuando veo un sitio Donde fuman Salgo con los ojos mínimamente rojos Es lo menos que uno siente Muy bien Los cambios de temperatura Para una persona Que tenga tendencia a la conjuntivitis También el frío extremo El calor extremo Es muy individual No todos somos sensibles a esos cambios No todos somos alérgicos Pero los niños, los ancianos Son más sensibles a cambios de temperatura El frío El frío normalmente es más Predispone más al enrojecimiento Y a las alergias que el calor Pero se ve de todo Doctor, recomendaciones entonces Para prevenir la conjuntivitis Bueno, básicamente la higiene Entonces cuando estemos frente a una inflamación Que nuestros ojos estén secretando algo O lágrimas O pus Cualquier cosa Por favor no frotarse Y de hacerlo Pues limpiarse con un pañito ¿No? Algo es una toallita Un pañuelito estéril O pañuelos clíneos Por decir algo Y desecharlo Y nunca pasarse para el ojo Porque normalmente Tienes una infección en un ojo Pues te la pasas para el otro Casi siempre Y eso a la vez Lo pasas a tu familia O a tu persona cercana La higiene La protección del sol Como decías Con lentes oscuros Consultar al médico Que sea el médico Quien Quien decida Pues que tratamiento te dan Y evitar que esas secreciones del ojo Entren en contacto Con los ojos de otras personas Correcto Muchas gracias doctor López Bueno doctor Lo aprendimos muchísimo Bueno doctor En casa de lunes a viernes A las 6 de la tarde Y en directo Como nos gusta Para compartir nuestras dificultades O nuestros síntomas Estamos siempre con su médico En casa En Teleantioquia TV en grande Ojo con los ojos Recuerden Todos los días Un tema diferente Y si ustedes tienen alguna inquietud O una sugerencia Pueden comunicarse con nosotros En Teleantioquia A los teléfonos Que les damos permanentemente Dios los bendiga Nos vemos Dios mediante En la próxima Feliz tarde Los queremos mucho Chao Chao Chao